¡Suscríbete al canal! ¡Me creo que se te dé el de servicio a cualquier costo! ¡Dios! ¡Ha llegado muy viejos! ¿Saben? La seguridad en este lugar es muy pobre. ¿Qué sé? Pues la sangre de viejos sabe muy mal, pero no habrá diversión si solo... ¡Qué disparo! ¡Ferguson! ¡Entra, Ferguson! ¿Qué demonios está pasando? Estamos siendo atacados por un grupo desconocido. Nuestras unidades de campo los están combatiendo en este momento. ¿Hola? ¿Esto está encendido? Este es un llamado a todos nuestros oyentes en la conferencia de la mesa redonda. Y un saludo muy especial a esa pequeña perrita, la señorita Helsing. ¿Me escucha? ¡Somos los hermanos Valentine! ¡Soy ya Valentine! ¡Es realmente un gran placer conocerla finalmente! ¡Agradecemos que se nos hayan unido para este banquete nocturno! ¡Y estamos disfrutando del delicioso sabor de los miembros de Helsing! ¡Se están comiendo a mi gente! Mientras esperan que los matemos, les recomendamos ampliamente mojarse encima, seguido de una oración a su impotente Dios. Luego, arrenconarse y suplicar siempre es bueno. Pero si actúan ahora, incluso habrá tiempo para un suicidio a la antigua. ¡Dios, Ruta! ¡Gracias, Londres! ¡Te amamos! ¡Buenas noches! Bueno, parece que tú vas a ir primero, viejo. ¡Qué diablos hay! ¡Cerdos sangriento! Comandante, ¿está bien? ¿Y nuestra unidad? He estado ocupado ayudando a los heridos que no se convirtieron en demonios, así que... No lo sé. Me quedaré aquí. ¿De qué está hablando? Creía que solo los hombres podían conquistar todos los monstruos del mundo. Luego escucharé su historia. ¿Qué demonios es esto? Creí que Arukar era el único. ¿Ahora qué? ¿Vamos a dejar que nos maten así? No, los procedimientos de escape de emergencia ya están en camino. ¿No es así, Ciro Integra? Hay un helicóptero preparado esperando encima de la torre. Entonces vamos, no tenemos tiempo que perder y no podemos quedarnos aquí. Esperaremos. Esta sala tiene un blindaje de plomo de 15 milímetros. Pero una vez fuera de aquí, no tengo modo yo sola de proteger a 11 personas de los demonios. ¿Y qué se supone que debemos hacer? El señor Ferguson quizá ya ha reportado la situación a las autoridades pertinentes. Una vez que descubran que no pueden contactarnos, se movilizarán. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? De la unidad de matanza de los Gelsi. ¿Vos? ¿Pasa algo? No, pero revisamos esta porquería. Tenemos otros muertos vivientes de que preocuparnos más que de esta. Pero ella como que se ha desvanecido. Entiendo. Me haré cargo. Oye, me he estado esforzando, hermano. El primer y segundo piso ya están despejados. Ahora lo que queda es encargarse de esta perrita estúpida y del maldito viejo. Supongo que todavía queda un humano vivo. Maestro, ¿qué está haciendo aquí? Esto es una emergencia. Estoy esperando. ¿Al enemigo? Todos están en el primer piso. Mis enemigos no son la basura con quienes estás peleando, chica policía. Eso es cierto. Me sorprende que hayan podido meter tantos demonios acá. El primer piso está completamente devastado y casi hemos perdido el segundo. ¿Y Sir Integra? Está arriba, en el tercer piso. ¡Debemos rescatarla! Me dirigía allá solo. ¿Acaso le importaría acompañarme? El ángel de la muerte. Ha pasado mucho tiempo. El perro viejo y la chica nueva. Ambos hacemos la pareja perfecta. ¿El ángel de la muerte? Señorita policía, por favor traiga su nueva arma con usted. Eso. Maldición, mira toda esta porquería. Un país con tanta pobreza y en qué gasta su dinero la señorita perra. En unos cigarrillos carísimos. ¿No creen que es una porquería, muchachos? Claro que creen que es una porquería. La muerte es demasiado benévola para ella. Voy a destrozar esa tierra. Sí, le dispararé en la cabeza y luego la violaré. ¡Sí! Se están acercando rápidamente. ¿Qué hacemos? Los dejó que atacar en el centro neurálgico de la organización. Pero no es el momento de echar. Pase. Resumimos que tiene algún modo de ocuparse de esto. Claro que tiene un plan de contingencia, ¿correcto? Respóndale, Interla Helsing. Reláquense, caballeros. El verdadero poder de la organización Helsing está por rebelarse. Por supuesto, estás hablando de los vampiros a quienes entrenaste para matar a los de su especie. A pesar de que tu verdadera misión es matarlos a todos. No es hora de estar divagando. Los problemas de los primeros maestros de la organización Helsing en el siglo pasado fueron más graves que éste. No importa lo inteligentes o fuertes que ellos sean, no son más que unos vampiros de porquería. No destruirán a la familia Helsing. ¡Esos monstruos se atrevieron a entrar en esta casa construida con sangre y honor! ¡Los veré a todos quemarse en el último rincón del infierno! ¡Los veré a todos quemarse en el siglo pasado! ¡Vamos! ¡Qué diablos eres tú viejo! ¡Walter Dole es mi hermano de la familia Helsing. Y miembro retirado. Y la organización Helsing. Me bendito. ¡Chicos, matenlo! ¡Muy lentos! ¡Demasiado lentos! Sus demonios están bien, pero yo he luchado contra verdaderos ejércitos de muertos y fuertes. ¡No te esfuerces, Ángel de la Muerte! ¡Gracias, Sora! ¡Maldición! ¡Malditos viejos! ¡Le recomiendo que se moje! ¡Sí, vaya del más! ¡Comience a rezarle a su dios impotente! ¡Sí, maldición! ¡Claro! ¡Eso es justamente lo que quiero oír! ¡Me estaba volviendo de esta matanza fácil! ¡Ansíados! ¡Marche! ¡Señorita Victoria, sea tan amable de dejar alguna arpillería de respaldo! ¡Correcto! ¡Para su próximo disparo, apunte al cinto del batallón en viejo! ¡Use las granadas incendiarias! ¡Use las granadas incendiarias, las de carga explosiva! ¡Correcto! ¡Aquí estás! ¡Fin de la línea, Alfred! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! Un poco fuera de forma, pero ileso. Por cierto, esa fue una buena entrada. ¡Aquí estás! Bueno, ya sabes, ya le era policía. ¡Tampoco eres humana, maldición! ¡Suéltame! ¡Bien, muchacho! Es hora de algunas respuestas, ¿cierto? ¿Por qué intentaron atacarnos tan descaradamente y quién dio esa orden? ¡No me sacarás nada, viejo! Te has tardado mucho. Estoy cansado de esperar. Pido disculpas. Espero que valga la pena esperar por mi compañía, porque he estado esperando mucho tiempo esto. Yo cara a cara con el gran Alucard. Es hora de que sepas lo bueno que soy. Eres bastante rápido. Por supuesto que lo soy. No soy como los vampiros con los que has luchado antes. Porque soy el vampiro que te llevará a la tumba. ¿Por qué no esperamos por el otro? Puede ser. Ahora me dirás quién te dio la no vida y quién fue responsable de ese chip implantado en tu cuerpo. ¿Todavía crees que puedes resistir? Tu desventurado ejército de muertos vivientes ha sido aplastado. No estaban intentando matarnos sino convertir a todos los gelsines en ejemplos. No. No. Gran plan, ¿no? No, por favor, no otra vez. No quiero matar a mi propia gente. No te lo dije, no soy como nadie que hayas conocido antes. De verdad, ¿qué puedes hacer contra alguien como yo? Dime, tengo tus poderes vampíricos, y tengo mucho más poder que eso. ¿Por qué no comes esto, perra? Todos se han convertido en demonios. Señorita Victoria. No puede ser. Qué divertido, no había tenido una pelea como esta hace siglos. De verdad aplaudo tus destrezas como vampiro de primera. No puede ser, le disparé en la cabeza, tiene que ser un truco. No, quizás sea inmortal, pero nadie es tan inmortal. Lancen el control de restricción en nivel 3. Nivel 2. Situación A, lancen el nivel 1. La aprobación de Kroni está haciendo efecto. Sigamos adelante hasta que el objetivo sea silenciado. ¿Qué? Ahora te mostraré cómo pelean a los vampiros de vida. Un momento, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde crees que es eso? ¿Dije que podías irte? ¡Oh, Dios! Déjenme ir, déjenme. Señorita Victoria. ¡No! Por favor, para allá, ¿qué diablos eres? Deja de chiquear. Lo único que hice fue cortarte tus malditas piernas. Convoca a tus demonios. Transformate. Regenera tus piernas y ponte de pie. Toma tu arma y atácame. ¡Haz algo! La noche es joven y la verdadera dimensión no ha empezado. ¡Vamos! 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 ¡Monstruo! ¡No eres un monstruo! Ya veo que eres como el resto. ¡Es hora de que mueras, pequeña Helsín! ¡Señorita! ¡Sí es victoria! Eres como a los demás. Eres decepcionante. Solo eres comida para perros. ¡Maldita perra! ¡Te he expuesto difícil! ¡Deja de reírte! ¡Malditas balas de ignición de Mercurio! Dame el nombre de tu amo. No te permitiré morir hasta que lo hagas. 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 Gracias por ver el video.